Música Como estamos aca Predetronics en un nuevo video Y esta vez estamos en Como crear una cuenta en Macpuniverse Y bueno lo que haremos es ir a esta pagina Macpuniverse obviamente Y bueno buscaremos donde diga Register Si ya tiene una cuenta pues le harán en login Pero este video es para los que no saben registrarse aún Bueno daremos en Register Bueno esperamos a que cargue Como pueden ver Acá esta Create Anacom Y Bueno crearemos un username Obviamente Por ejemplo Bueno así cualquier cosa El mail Puede ser Bueno Bueno rellenamos el email Creamos una contraseña Creamos una contraseña Vamos a escribir la contraseña Escribimos la captcha en el código Vale Vale Acá Twitter Pues si quieren rellenan esto pero no es obligatorio Continuemos Devis Lo que tengan ustedes en su teléfono Ya sea OS o Android En el caso Android Y le daremos en Y le daremos en Sin No Vale A ver Que paso Ah la captcha Está incorrecta Está incorrecta Vale Voy a escribir eso A ver Papas fritas Papas fritas 5 H G G Listo Ya está creada Ahora hay que chequear El mail Entonces Les haremos Al gmail O a su hotmail Como sea En mi caso Vale Voy a pausar el video Para que no vea la contraseña Vale Acá Ya ingrese A mi cuenta De gmail Y pues Acá va a aparecer El correo De macpuniverse Entonces Le daremos Acá en el enlace Ya sea Por hotmail O por gmail Cualquier cosa Y lo llevará A la página De macpuniverse Entonces Cerraremos Esta Y ya Tendremos La cuenta Activada Y una Account Is now Active Bueno Pues Esto quiere decir Que ya está Activa su cuenta Y bueno Eso ha sido Todo Chicos Espero que les Haya gustado Este video Y nos vemos En un Próximo Video Adiós